Un cisne negro. ¿Está por venir un cisne negro? Bueno, hay gente que piensa que sí. Y para el caso, pues, no sé si habéis visto la noticia, que os voy a dejar por aquí debajo el link de GNS Economics. GNS se dedica a detectar posibles futuros cisnes negros. Es decir, pero claro, adivinen de los mismos, a las empresas, a los políticos, a la sociedad en general, que se interesa por ellos. Mucha gente se piensa que el cisne negro es una figura que hace las medias hacia abajo. Que sí, que también, pero no es eso. A ver, ¿qué es un cisne negro? Un cisne negro es un evento inesperado, que por inesperado y por potente, hunde los mercados. Como por ejemplo, el día de hoy, de hace unos cuantos años, el 11S. El 11S fue un evento inesperado, ¿vale? Que hundió los mercados de una forma catastrófica, que luego rebotaron. Sí, pero claro, imaginaos la cantidad de gente que perdió miles. La cantidad de dinero que se perdió fue brutal. El COVID fue un cisne negro. Más o menos, sí. Nadie nos podíamos imaginar en aquel momento que íbamos a estar tanto tiempo encerrados, que la economía se iba a parar como se paró, que toda la cadena de suministros se iba a ir al carajo. Es decir, era bastante complicado. ¿Qué pasa? Que nos están diciendo que el deterioro de la economía está siendo mucho más rápido de lo que se esperaban y que la crisis económica en Europa es peor y es más profunda. Es decir, nos dicen, no estamos preparados para lo que nos viene. No por que no haya gente que sea muy fuerte y muy guay y muy fantástica, ¿no? Y que sean súper preparacionistas de estos. Sino porque no estamos acostumbrados a los eventos a los que no estamos acostumbrados y puede que para mucha gente sea muy duro. Si no has hecho la mili, estarás jodido. No, pero bueno, hasta el punto de que se está dudando mucho, ¿no? Sobre yo creo que lo dudamos todos los que más o menos nos preocupamos un poquito por la economía. Las medidas que están tomando las autoridades, los políticos, el Banco Central Europeo, que la está tomando muy tarde, están siendo muy potentes, van a ser bastante duras en no demasiado tiempo, aunque van a tener que intentar balancear para no cargarse la Unión Europea, que yo creo que ya la Unión Europea, con el COVID ya se vio que de Unión hay poca. Ahora, por ejemplo, Francia está vetando que ese gasoducto salga adelante porque ellos lo que quieren es vender su energía nuclear. Y, pues eso, de Unión hay poco y de Europea, pues ya veremos. Entonces, bueno, el problema es si entramos dentro de la crisis económica que hay, se genera una crisis de crédito y una crisis bancaria un poquito profunda, ¡Ostras! Se ha detectado ya un uso de tarjetas a la baja. Os voy a dejar el link por aquí, debajo de la noticia, ¿no? Y nos dice que va a haber un caos brutal en los mercados. ¿Que, evidentemente, este caos va a afectar a todos los mercados? Sí, que el mercado europeo, evidentemente, será el peor, el más dañado, que ya lo está haciendo. Nos están haciendo polvo con nuestras propias medidas, o sea, nos estamos pegando un tiro en el pie y se sigue sin hacer nada. Y se habla de el intervencionismo. Vamos a hablar a lo largo de esta temporada, y yo, como sabéis, que nunca me he metido en estas cosas. COVID sí, COVID no en su momento. Evidentemente, el COVID sí es algo que existió. Yo nunca he sido negacionista del mismo. De hecho, tengo un par de vacunas puestas. Error o no error, bueno, pues hice lo que quería en ese momento. Luego dejé de hacerlo, porque también creía que debía dejar de hacerlo. Por muchos motivos. Y la Agenda 2030, todo este tipo de cosas que hay por ahí, bueno, de un modo... No sé si la hay, pues ya sabéis que yo soy muchas veces políticamente incorrecto. Pero creo que, bueno, pues viendo las cosas tal cual son. Yo, en las teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, y algunas con las que pueda estar más o menos de acuerdo, como fue la del COVID en su momento, y como sigo pensando que lo es, y por ciertos motivos que ya iremos viendo con el tiempo, todo con el fin de ver hasta a qué punto económico vamos y por qué. Y por qué, ya sabéis que yo soy el de los porqués. En fin, vamos a ver que la crisis en la que estamos no tiene nada que ver con la de 2008, tampoco tiene mucho que ver con la del año 72, y ver la crisis del 72 con los ojos de ahora es una comparación un poquito odiosa, aunque en cierto modo, ¿vale?, a grosso modo, en datos macro, podamos ver algunas cosas que son similares, que nos avisan de decir, cuidado, que te vas a meter un castañazo, que vas a flipar. Entonces, la del 2008 no tiene nada que ver con esta, la de los años 90, primeros del 2000 con las .com tampoco. Es una cosa completamente nueva lo que vamos a vivir, así que bueno, yo creo que hay que intentar estar por lo menos preparado y iremos dando ciertos tips que creo que pueden ser bastante interesantes para solventarlo de alguna forma. Decía Jane Stills que cuando los mercados fallan, el gobierno viene y recoge los platos rotos. Sabiéndolo, el gobierno debe hacer lo que pueda para evitar las calamidades. ¿Y lo hace? Es una pregunta que os lanzo, ¿no? ¿El gobierno hace algo por evitar esas calamidades? Ya no solo el noroeste, ¿vale? Digo, el gobierno. Yo cuando hablo de gobiernos, no hablo de partidos políticos, ¿vale? Hablo de gobiernos. Tanto el español como el europeo. Y dentro de ellos está una entidad que es el Banco Central Europeo que tiene un mandato, el cual no cumple. Se dedica a jugar un poquito con la deuda, como si tuviera la responsabilidad de unir Europa. Su única responsabilidad es mantener un control sobre los precios. Y en función de eso, actuar. Podrían haber subido los tipos de interés antes. Y no lo hicieron. Porque tienen puta idea. O porque sí tienen puta idea. Y se lo llevan fresquito. Ya lo iremos viendo con el tiempo, poco a poco. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está bastante interesante. De momento parece que quiere abrir con un gap al alza. Cuando habrá ahora las 12, 12 y cuarto, 12 y 10, que empecemos a tener datos, veremos a ver si hay gap al alza, gap a la baja. De momento parece, parece no. Está dejando un gap de unos 400 dólares. Así que bueno, vamos a verlo y a ver qué tal se da esta semana, que tiene bastante buena pinta. Por lo menos, el inicio. Lo de después, quién sabe ande. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Hoy nos vamos to the moon! Hoy nos volvemos a ir to the moon. Tremendo, tremendo, tremendo. Bien, Bitcoin. Pues como vemos, no da su brazo a torcer. El RSI, fijaros en cuatro horas cómo está. Está potente, potentorro. Os recuerdo que el martes y 13 a las 2 y media de la tarde tenemos datos de IPC de Estados Unidos. Vamos a ver que sean positivos. De momento, en cuatro horas, la media de 200, que la solventamos hace ya un poquito, hemos estado tonteando con ella. No la perdemos. Está, de momento, siendo un soporte potente. Y para ser domingo, bueno, para haber sido el fin de semana, no hemos tenido mal volumen. No ha estado nada mal. Ya sabéis que yo tengo dibujado este canal descendente, que lo tengo dibujado porque es un inicio D. No quiere decir que sea un canal descendente, ni que se vaya a cumplir, ni que no se pueda romper, ni mucho menos, y que lo vayamos a ir abajo. Es una probabilidad. Nada más. Y además está un poquito... Se me ha movido, no sé por qué. Esto está más bien ahí. Dirigimos uno, dos, tres y cuatro toques abajo. Uno y dos posibles toques arriba. Ya veremos. Y tenemos uno, dos y casi tres toques en lo que es el 50%, pero bueno, más bien uno y dos. Si lo inclino y lo pongo como lo tenía al principio, es que yo no sé por qué se me ha movido. Pero bueno, debe ser que alguien me ha estado aquí toqueteando, jugueteando, o yo qué sé, que ando. Y se me ha ido un poquito al carajillo esto. Pero bueno, la cuestión es ver algo aproximado en lo que podemos ver que pudiera ser. Pero yo no lo veo, yo creo que vamos a romper esta zona. Y de momento la zona de 22,2, una cosa así, intentar atacarla. Esta zona de mínimos que vemos aquí, la zona de 22,3, 22,2, aquí, a ver si la atacamos, si tenemos fuerza. Pero, pero, ¿qué pasa? Vemos que, bueno, aquí cerramos 4 horas 21.305, y nos dice 21.345, bueno, me da igual, 21.305. Yo me fío más de lo que no me dicen 4 horas, que suele ser la realidad. Con lo cual, si estamos ahora mismo en 21.700, tenemos un gap de 400 dólares al alza. En este momento, ¿cómo estaba el RSI de 4 horas, vale? De los futuros del CME, muy arriba. Estamos aprovechando que nosotros durante el fin de semana lo hemos mantenido ahí, pero vamos a ver qué deciden estos señores. Si que llegue a su media de 200 y nos vayamos para abajo, o retroceder a la media de 100, en torno a los 20.500, más o menos, y volver a recuperar para intentar atacar la media de 200 de una forma un poquito más contundente. Ya lo veremos, a ver, queda menos de 45, entre cuartos de hora, más o menos, sabremos con qué ganas quieren abrir. De momento, objetivos para Bitcoin, creo, creo, que debería ser la zona de 25.000, es decir, a partir del momento en el que hemos roto una cuña que se generaba en este punto, vale, aquí, tenemos esta caída, con esta zona, aquí generamos una cuña, rompemos. ¿Cuál es el objetivo de romper? Irnos ahí, vale, zona de 24.900, entre 24.500, vale, y 25. Debería de ser una zona en la cual, cuidado, paremos, para después vamos a ver qué pasa. Y todo esto de qué va a depender, no debemos olvidar jamás, vale, los fundamentales. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué pasa el martes y 13 que nos dan esos datos? Y bueno, y a ver la apertura de mañana en las bolsas, qué narices pasa, si hay noticias buenas, si hay noticias malas. Sabemos, igual que he hablado desde el principio del tema de ese cisne negro, de un evento para el que no estamos preparados, pero eso nos pasa todos los días con noticias y más en la situación geopolítica y económica en la cual estamos. Una noticia un poquito torcidita hace que todo esto se vaya al carajo, y Bitcoin especialmente sabemos que tiene unas caídas bastante potentes. A mí no me importaría para nada una caída a la media de 100. Tenemos un cruce muy positivo en 4 horas, que es la media de 50 con la de 100, que se van a cruzar en breve, con lo cual eso es muy bueno. En principio es un cruce muy bueno. Y por otra parte, en diario, dentro de la zona en la que estamos, vemos que la vela de ayer fue muy buena, y tenemos la media de 50 y la de 100, que están muy pegadas, y las dos están bajando. Esa es la parte en la que yo veo que quizás sea una resistencia demasiado importante para pasarla demasiado rápido. Por otra parte, objetivo en el medio plazo, si conseguimos solventar la zona de 24 y medio, sería la media de 200, que está bajando por aquí como un gusanillo, y nuestra querida Rose Line, esa zona, ¿vale? Es una zona, un supuesto. Lo que decíamos, que esta subida, el objetivo, debería estar ahí, bueno, pues parece que quiere haber hecho una especie de uno y dos suelos e intentar tirar a esa zona. Vamos a ver si es posible, vamos a ver si puede hacerlo. La media de 100, ya habéis visto que aquí la intentamos recuperar, la perdimos enseguida, nos hemos metido un buen castañazo, la hemos rozado aquí, y ahora estamos, pues eso, para intentar volver a atacarla. ¿Es posible? ¿Es probable? Pues claro. Pero vamos a ver si nos deja. Vamos a ver si nos deja, porque la media de 50, en principio, debería dejarnos, pero la media de 100, que es tan pegada. Ahora, eso sí, este cruce en diario hacia arriba, nos llevaría a la media de 200, por lo menos en la zona de 24 y medio, nos llevaría, ¿vale? Siempre y cuando, con permiso, vuelvo a insistir, ¿vale? Siempre, con permiso, de las noticias, que vengan. Nada más. En cuanto a Ethereum, perfecto, perfecto. Parte superior de la resistencia. Ahora está haciendo un pequeño pullback. Lo normal del domingo. Vamos a ver si sigue, vamos a verlo en diario. ¿Vale? Vamos a ver si sigue y se va a la zona de los 2000, ¿vale? Que yo creo que más o menos será la zona. ¿Por qué? Porque tenemos igual la media de 200. Tenemos ese evento que se tiene que producir entre hoy, día 11 y el día 15, a más tardar. O sea, tenemos, nada, cuatro diitas para que se produzca esa actualización. Creo que después se va a vender bastante Ethereum, se van a vender los tokens proof of work que salgan. Suele pasar, ¿vale? Es lo que suele pasar. Luego ya que pase o no, es otra historia. El total market está tonteando con la media de 100. Lo mismo que le pasó en esta zona. ¿Vale? Bueno, a ver si la pasa. Tenemos un objetivo ahí en 1.15. Y la dominancia de Bitcoin que sigue otra vez a la alza. Pam, 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 pam. Unas veces que sube la dominancia baja Bitcoin, otras veces que sube la dominancia sube Bitcoin. Pero vamos a ver que a partir de cierto grado, aunque suba la dominancia, Bitcoin puede caer. Por otra parte, importante, tacatás. Los cortos de Bitcoin. Recordad que decíamos, jeje. Puede hacer pullback a esta línea que rompió de esta cuña o irse a la parte baja del canal. Está bajando muy rápido. Cada vez le queda menos zona de bajar a... Y llegar a un momento en el que rebote. ¿Vale? Cuando rebote, ya sabemos lo que hay. Lo que ha pasado siempre. Pues que caeremos. ¿Vale? Y es un indicador que suele funcionar bastante bien. Vamos, indicadores. Un valor más, en realidad. Cuanto las posiciones de cortos. Vamos a ver cómo empieza la semana. ¿Vale? Estamos en una zona conflictiva. Pero bueno, yo creo que posiblemente hasta que no llegue a la parte de abajo del canal, en torno a los 1.357 puntos, no querrá rebotar. O a lo mejor antes empieza ahí a ponerse un poquito más horizontal. Y lo más fácil es que rebote desde esa zona. ¿Vale? Fijaros en el RSI. ¿Vale? ¿Dónde estamos? En el RSI de los cortos. Ya os lo decía ayer. Y que, bueno, pues normalmente cuando llegue a esas zonas empiezan posibles rebotes. Quizás una vez es un poquito más abajo. Otra vez es un poquito más arriba. Pero ya estamos empezando a llegar a esa zona de posibles rebotes. Más cosas. ¿Qué pasa? Tacatás. Aquí, no. Esto, no. Quiero ver con las altcoins. Hay altcoins que están yendo bastante bien. Y todas, ahora mismo, todas son Bitcoin dependientes. Me explico. ¿En base a qué suben las altcoins contra el dólar? En base a su contravalor contra el Bitcoin y a su vez en base al contravalor que tenga el Bitcoin contra el dólar. Entonces, si las altcoins están subiendo a la que vaya subiendo contra el Bitcoin, como por ejemplo hoy y en EJ, y en EJ, y en EJ, y en EJ, son las que más suben contra el Bitcoin, subirán más contra el dólar todavía. Entonces, bueno, no está mal. Yo empezaría a tener ciertos cuidados, pero de momento el que manda es Bitcoin y en función de lo que él haga hará el resto del mercado. Punto pelota. O sea, no nos hagamos puzzles. La tema de la dominancia es súper importante. Ahora mismo, estar en altcoins yo lo veo bastante peligroso. Una cosa importante, es probable, ¿vale? Porque suele pasar y ya pasó aquí, ¿vale? Un doble suelo en esta zona para luego rebotar. Bueno, podría ser una última oportunidad bastante buena para altcoins contra Bitcoin, ¿vale? Cuidado. Y, bueno, si luego el Bitcoin decide seguir subiendo, pues bueno, pues tendremos nuestra pequeña fiesta. Personalmente, a ver, las posiciones que tengo de largos, deshacer, poco a poco, ya sabéis, a medida que sube el precio mi confianza baja y coger algunos cortos que podrán en un futuro dar beneficio con paciencia, ¿vale? A lo mejor no nos falta tener tanta paciencia para que esos cortos den beneficio. Así que, poco más que añadir, de verdad, tampoco me quiero enrollar más, creo que ya es suficiente. En una hora, pues fíjateos la tontera que estamos haciendo, pero, ¿qué se ha producido aquí? Muchas veces lo que os digo, ¿vale? No miréis, no miréis el precio. Mirad qué sucede alrededor del precio. Y tenemos una divergencia brutal y cada vez más potente en una hora, ¿vale? La tenemos aquí, la tenemos aquí en RSI y fijaros que inclusive el volumen también, un poquito, ¿vale? Pero bueno, esto es normal por aquello del fin de semana. Pero esto y esto, ojo, ¿qué hace falta para que esto se desarrolle un poquito mejor? Y bueno, pues nos diga que sí, que nos vamos para abajo, aunque solo sea un poco, que se forme en cuatro horas. Necesitamos divergencia en cuatro horas. Que a verla, hayla, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si yo me voy a los máximos, ¿vale? Recuerdo que es al cierre, tengo potencia alcista, pero aquí estoy muy horizontal, ¿vale? Esto es una divergencia, ni más ni menos, y es una divergencia bajista. Ahora, lo ideal sería es que se formase una divergencia en el RSI, que poquito a poco baje el RSI, siga subiendo el precio hasta que llegue un punto que haga nos agarrar y nos vayamos para abajo para poder acumular un poquito bien y lo que queramos vender, venderle un poquito más arriba, que sería lo ideal. Así que bueno, poco me enrollo más, vamos a ver qué tal empieza el mercado. Muy atentos a las 12 y 10, que a partir de las 12 y 10 en BTC1 nos van a dar datos, ¿por qué? Porque abre a las 12, pero hasta las 12 y 10 no tenemos datos en directo. Bueno, en directo siempre tiene un diferido, una diferencia de 10 minutos. Así que bueno, poco más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela. Por cierto, antes de invertir con mucha cautela, todos los que tengáis el script de HOLD, mandarme un email, ¿por qué? Porque he hecho un grupo en el Discord para los que tengáis ese script, para no, hacer las publicaciones que a veces hago y alguien me ha echado la bronca con toda la razón del mundo. Tío, si cada vez que hay una señal lo vas a decir tal, es que había mucha gente haciéndome preguntas sobre la señal, si cómo iba a trabajarla y demás, y efectivamente, tiene toda la razón del mundo, no debo de hacerlo ahí porque para eso se ha pagado un script. Así que chihuahua, lo que digo es invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.